22, ¿en qué creen? Esto fue el año 2003. ¿200? ¡Madre! Hace 14 años. ¡Ya fue! Sí, de acuerdo. Farfán. Claro, fue un jugador... Ahí está en alianza todavía. No, no, ya están pidiendo a pensar rota motora. Estaba en alianza. Si yo rescato algo de esta selección es que tiene el segundo menor promedio de edad de Sudamérica en este momento. Es una selección dócil, es una selección que encontró Gareca, son jugadores jóvenes, que se les convence, que tienen más compromiso, que no vienen a Lima a pasarla bien de vacaciones. Así de simple. ¿Pero estás opinando de fútbol o estás opinando de familia? No, no, estoy opinando de la selección. ¿Estás opinando de fútbol o qué opinas? No, de que esto es de yates. No, no sé, parece que estás opinando de educación cívica o educación familiar. ¿De qué estás hablando, hermano? ¿De comportamientos? ¿De OV? ¿Cómo se llama ese curso? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿De qué estás hablando, hermano? No, 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 no. Y eso fue... Bueno, para eso hay un dirigente, hermano. Para eso hay un dirigente. Para eso hay un dirigente para que ponga las cosas claras. Pero como no los hay, entonces los jugadores han hecho lo que da la gana. Y va a ser lo que da la gana, Eric. Porque los dejaron. Pero obviamente... Después se dieron cuenta que tenían que concentrar apenas pisaban en Lima. Como tiene que ser. Y como tuvo que ser siempre. De vacaciones. Como tuvo que ser siempre. Va a venir al banco. Pero todos los técnicos de la selección que han venido a marcariar, todos, sin excepción, se han sometido. Sago Chemo, se han sometido. Eric, escúchame. Todos. Yo estoy de acuerdo con lo que dices. Incluso Gareca. Pero el hecho que no concentre la selección, hay jugadores que llegaban del avión y se iban a descansar también. Bueno, pues si tienen los pantalones, lógico, los pantalones, hermano. Pero para alguien lo de la concentración y eso es educación cívica. No, 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 no. Yo siempre creo que la selección tiene que concentrar del avión al aeropuerto. Siempre lo he dicho. ¿Eso es educación cívica? Siempre lo he dicho. Porque un hombre solo es bueno, pero un hombre cuidado es mejor. Lógico, lógico. Pero ese es el sentido común, hermano. ¿Y cuándo vino del aeropuerto a la concentración, Farfá? Bueno, pues entonces que no lo convoquen, hermano. Si no está dispuesto a someterse a las reglas. Llega tres días antes, se esconde y aparece. Pero como han querido pasarle la mano toda la vida. Y como han querido tenerlos en el altar ahí, el cariño, el compadrazgo. Mira, hijito, pórtate bien. Ya, pues hicieron lo que quisieron, pues hermano. Cuando ocurrió... ¿Por qué cierras el puño y hacia abajo? No entiendo. ¿Por qué? O sea, que venga, Farfán, dices tú. Pues cierras el puño, ah, hacia abajo, dice el puño. Cuando ocurrió lo del escándalo en Panamá, ¿no? ¿Recuerdan? Marcareán salió duro, intransigente, a decir que los que no querían estar en la selección que se vayan. Y al final dio su brazo a torcer y llamó a los que no querían estar en la selección. Hoy tenemos a un nueve que juega en México y lo hace bien y mete goles. Y es parte del grupo. El grupo ha sido suplente, nunca se quejó y llevó su oportunidad. Gonzalo, ¿estoy de acuerdo con eso, ah? Hermano, ¿para qué no se le trae al otro? Gonzalo, estoy de acuerdo con eso. ¿Entonces? Para mí es juega en Rubías. ¿Esto tiene ni Farfán? Pero utilícenlo ahí. Tenlo, utilízalo cuando te haga falta, si es que es necesario. Déjalo en el... Es una opción. ¿Cómo no va a ser una opción? Déjalo ahí, en el locomotivo, déjalo. Ahora, nos estamos adelantando muchísimo. Renovarán, no renovarán. Estamos hablando, hermano, de acá cinco meses, ¿no? Una barbaridad. Estamos hablando de un tema que la verdad no está... O sea, estamos veniendo a humo, la verdad. Estamos veniendo a humo, la verdad. Escúchame. Esa es la verdad. Estamos veniendo a humo. Claro, lo que se tiró abajo al productorio también. Por eso es que el tema no es si Farfán debe jugar por Guerrero, ¿no? Ese era el tema la semana pasada. El tema es hoy si Farfán debe volver a la selección. Bueno, si está bien que lo llame, hermano. Si debe volver a la selección. Ya no estamos hablando de quién va a jugar por Guerrero, porque de aquí a... Tratar... ...quién debe jugar por Guerrero es jugar con la especulación. Preguntemos si vuelve Zambrano, si vuelve Pizarro, si vuelve... Por lo mismo, claro. Esos perdieron su oportunidad. Y estos se las han ganado a puño, a pulso. ¿Y qué? Ruiz Díaz va a entrenarse y hacer suplente sin dejarse. Es nuestro 9, Verito. Por supuesto. Es nuestro 9. ¿Y quién es el que viene atrás? Es el 9. Suplente Ruiz. ¿Cuándo fue Ruiz? Se convocará otro. Ah, ok. Ya, ya, ya. Ok. Hay que ver cómo está Da Silva, hay que ver cómo está Bulo. ¿Qué Da Silva? Bueno, no juega ni casualidad en el gremio, hermano. Después del Perú-Venezuela de la fecha 4... ¿Qué hablas? Después del Perú-Venezuela de la fecha 4 de marzo del año pasado, Perú había perdido en Lima con Chile y había empatado con Venezuela. Había perdido en Barranquilla y había perdido con Brasil. Sí. Ahí todo el mundo decía que Perú estaba eliminado. En cuatro fechas, ¿ah? Y claro, Gareca cuando vio que el tema estaba caliente dijo un ratito, a estos no los llamo y comienzo a matar por los jóvenes. Así es. Claro, los jóvenes le resolvieron el problema, hicieron una Copa América decente, comenzaron a bancarse todas las respuestas de la selección, comenzaron a concentrar, mostrar un compromiso distinto. Claro, ¿qué pasa? Y ahora que el tema está para bien, ¿no? Porque ahora sí Perú está con chases, todo, Gareca va a voltear a mirar a su grupo por el que pidió que maten por él en un momento a decirle, bueno, ahora que todo está bien, vamos a llamar a los que ya no estaban. No se trata de eso, hermano. Es que se trata de muchas cosas. Es eso, se trata de muchas cosas. Esto es competitividad, esto es calidad, esto es capacidad. Farfán no te va a llevar a un mundial. Si tú lo puedes sumar, si te sientes capaz de sumarlo al grupo, que es tu trabajo como líder del grupo, entonces esto es incapacidad, pues hermano, de sumarlo. Y otra de las primicias es que hoy comió a Jigayina la padula. O sea que también, para que venga la padula, pues. Hoy tuve una cosa. Hoy día comí a Jigayina. Y si la padula no va a Italia, yo no sé cómo lo traigo, como loco. Con palillo, con palillo le preparo. Bueno, insisto, yo quiero dejar claro, para mí la prioridad sigue siendo Ruiz Díaz. Eso no está en discusión.